A ver, la primera parejita que sale a bailar, le regalamos automáticamente. Sí, se lo crece a los hermanos Arias. Voy a regalar también. Voy a regalar. Para los labios voy a regalar a las madres. A las primeras parejitas se salen a volver. A ver, vamos, vamos, caer el esposo. Como ve la cintura, como ve la cintura. Cintura, cadera, cintura, cadera. Cintura, cadera, cintura, cadera. Pam, 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 pam. Y donde sea la competencia, vamos a bailar, mami. Que se saque esa pérdida, le regalamos un CD. Venga, 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 venga. Venga, 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 venga. Venga, 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 venga. Y seguimos bailando. Eso. Y donde son las parejitas, a ver. Vamos a bailar. Porque el hombre mali, vamos a ver de cintura. Vamos a ver la cadera. Con los hermanos heridas. Vamos, 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 vamos. Con los hermanos arriba, arriba, arriba. Con los hermanos arriba. Con los hermanos arriba. Con los hermanos arriba. ¡Vamos! 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 ¡Aplausos! ¡Vamos! 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 ¡Los dos niños aquí de aquí, va!